No sé qué decir, no sé qué hacer, no sé qué nada. Chicos. He tenido el gran problema que mucha gente ha tenido en los últimos años. Dejó de funcionar el L2. No está funcionando el gatillo. Mira, está jalando muy apenas. Qué loco, güey. Justo me acabo de dar cuenta. Bueno, lo que iba a decir antes de... De que me diera cuenta de que no está funcionando el L2. Es que literalmente me estoy ahogando. ¿Cómo me estoy ahogando? Literal, me estoy ahogando. ¿Cómo me estoy ahogando? Pues básicamente con que literal solamente entro y hago esto. Diario. ¿Cómo me estoy ahogando? Solamente he hecho esto durante los últimos dos semanas. Y la gente ha visto que literal. Solamente entro para quitar los tics. Porque literalmente no tengo deseos. No tengo deseos. Realmente. O sea. Me gasté todo en Chilonen para ver si salía. No salió. Y básicamente yo... Perdí la esperanza con que me saliera Chilonen. Es que me ha matado el Kinnich tempranero. Pero tampoco me... Que jodenme que me haya salido Kinnich. 43 de Pity. Es que si hubiera tenido... Los 30 que me salieron Kinnich. Tendría 73 de Pity ahorita. O sea. Tendría 73 de Pity. De todas maneras no me hubiera alcanzado. No me hubiera alcanzado. Y apenas hubiera llegado el tapetiría a 75. Y bueno. De este... De los banners ahorita actuales. Pues no necesito absolutamente nada. Chinkyu lo tengo aquí C6. Chinkyu de hecho. Desde hace bastante lo tengo C6. Desde la última vez que vino. No me acuerdo cuándo vino por última vez Chinkyu. Antes de esto. Y ya no necesito tirar. Y bueno. Pues Kuki... Kuki es un proyecto frustrado. La tengo subida. Pero no... No... Me da pereza subirla. Me da pereza subirla porque necesito estas chingaderas. Y sabes como me cae gordo. Estar enfrentando a estas madres. Porque tengo muchas Naku Wits. Y todo el embrollo. Otra cosa que me... Que me flaquee es la moda. Así que no puedo subir mucho al Kuki. Si quisiera tirar. Pues tiraría por la C3. Pero pues... Es una mierda tirar por la C3. Porque literalmente la... La importante de Kuki es la C2. O sea ya con la C2 ya no necesitas nada más. Y luego en Kuki pues me falta un artefacto. Y luego pues trae subirla. Y pues básicamente como he dicho no he tenido tiempo y solamente he entrado a hacer diario de resina. No nada más en esta. Sino en la otra cuenta también wey. La cuenta principal. En la cuenta principal también he tenido el mismo problema wey. Porque fíjate. Fíjate lo que he hecho wey. Solo resina. No he gastado casi mora. He hecho desafíos. Y he hecho pocas cosas wey. Literalmente lo de siempre. Y luego no puedo pasar el... El acto 8 del teatro fantasía. ¿Por qué? Porque me faltan personajes wey. No tengo subidos personajes suficientes para poderme pasar el teatro fantasía wey. O sea. Eso es lo que más me duele. Porque este teatro literalmente me vino a matar todo. No puedo pasar el acto 8 wey. Me tuve que conformar con el acto 6 wey. Nomás puedo hacer hasta el acto 6. Y para poder hacer el acto 8 necesito subir 3 personajes más. 3. Y pues básicamente ahorita el teatro fantasía es Electro. Creo que es Electro, Pyro y Geo. Y los únicos dos Geos que tengo solamente son Navi y Chongli. Solamente 2. 2. Tengo. Y pues bueno. Y pues básicamente me he estado dando solamente sacando antefactos para Navia. Y pues luego tirando en el relicario para ver si consigo algo más para Kuki. O para... Para ver si también normaliza o a Nahida wey. Nahida está armada pero pues este sabiendo que literal. He dejado muy de lado lo que es este el... Ambas cuentas. De hecho mucha gente lo supo pero el jueves pasado le dejé la cuenta a Naru. O sea le dejé la cuenta a Naru para que me farmeara. Porque literalmente no tenía tiempo la semana pasada para jugar este farmear. Y pues básicamente fue una mierda wey. Y yo pues básicamente pues... Le dejé la cuenta y luego más encima le dejé la cuenta principal ¿no? La Free to Play. De hecho la Free to Play estuve dos días sin jugar. De hecho perdí los dos días de... De Resina. De la Free to Play. Perdí lo que es este... Espera. Es bastante buena ¿eh? Aunque sea maestría creo que es... Creo que era en Kali. Ay es que no sé... No sé distinguir... No. Era un reloj. Es que no sé distinguir entre Kali y el reloj del set de Son de antaño. No sé distinguir entre el set de Son de antaño. Ah es que también le estoy farmeando este Son de antaño a... A esta Chevrolet. Porque Chevrolet ya la terminé. Sí la... Ya la terminé de armar. Pero estoy buscando artefactos que me den vida y recarga. Que me den vida y recarga para poder este... Deber más... Más tiempo la ulti. Más propio la ulti. Esta yo creo que le voy a empezar a farmear de Kach para poderla tener. Porque creo que no tengo Faunius para ponerla. Yo creo que le tengo la del... La del evento esa de pociones. Creo que esa le tengo. Creo que le tengo esa arma. Pero creo que no la tengo subida por completo. Porque literalmente la vi como... Algo innecesario. Algo worldless en ese momento. Y... Estoy últimamente fallando mucho la ulti. Y la farme y todo el embraño. Chevrolet hace un buen trabajo. De hecho saqué 34 estrellas en este último abismo. Subiendo a Chevrolet. Llevando a Chevrolet, Fischl, Changling y Kling. En la parte 1. Y en la parte 2 llevando... Una pareza con... Con Navia, güey. Si, lleve... Lleve a... A Navia, lleve a Bennett, lleve a Songly y lleve a Shogun. Eso para poder hacer un... Un doble de ruptura de... Para los escudos Hell. Lo cual me funcionó para la sala 3. Para la sala 3 me funcionó bastante. Pero ya a partir de la... Pero sala 1 y sala 2 no pude sacarles este full estrellas. Sala 3 si se lo saqué. Y eso, básicamente... Mi Navia no es una... Una cosa loca. Sigue teniendo lo mismo que vieron la primera vez cuando... Cuando vieron a mi Navia. Mi Navia no ha cambiado casi nada. De hecho, nada. De hecho, cuando mostré a mi Navia al final de... De la 4.8. Sigue igual. Sigue 69, 150, 139 de recarga. No ha cambiado mi Navia. Nada ha cambiado mi Navia. Nada ha cambiado mi Navia. 69, 156, 139 de recarga. Sigue teniendo la misma arma en R1 porque no la ha refinado. Sigue teniendo los mismos artefactos. Esta C0. Pero... Eso sí, ya la tengo 899. De hecho, tendría que haber ido por el... Por el boss. Pero es que el problema... Es que no tengo mora. Bueno, tengo 5 millones de mora. Pero pues es que si me pongo a farmearle a la... A la niña Falle. Me va a quedar en ceros. Y pues, básicamente... Como te digo, el Teatro Fantasía me está pidiendo... Eh... 18 personajes y me hacían falta 3. Me hacían falta 3. Ya con la subida de Che Bruce, me hacían falta solo 2. Porque Gamin ya estaba subido, pero lo terminé de subir hace poco. De hecho. No está... No está completamente bien armado Gamin, pero pues... Algo hace este güey. Me falta, obviamente, Furina. Me duele haber sacado Clorina antes que Furina. Me falta... Ah... Estoy rotando entre el arma de... De Kinichi... Y esta. Y luego a ver si termino de subir esta. Pero es que lo que pasa es que tengo muchas cosas. Que tengo que subir esta, que es la de Kinichi. Ahorita Kinichi trae este, el prototipo arcaico. Que lo trajo mucho tiempo Beidu. Ahorita Beidu tiene Orgullo Celestial. Así que, pues, básicamente Beidu dejó esta... El prototipo arcaico atrás. El prototipo... El... ¿Cuándo me salió el Orgullo Celestial? Se dio en el permanente. Casi estoy seguro que me salió en el permanente el Orgullo Celestial. Pero no sé cuánto me salió. Espera. ¿Sé cuánto me salió el Orgullo Celestial? Creo que no fue hace mucho. Diez... Quince... Veinte... Veinte... Hace veinte tiros me salió Orgullo Celestial. El diecinueve de septiembre. Me salió este... Orgullo Celestial. Mira, vamos a tirarle una Juta. Más por... Por dos puntos. Ahí, aquí estoy tirando la otra. ¿Te imaginas? Literalmente... Este... Este... Esta cuenta... Empezó con sacar Juta o Yelan. Tiré por Juta... Me acuerdo. En ese... En ese stream de hace dos años. Y me salió la pinche Kiki, güey. Y hace poco con Lini... Me volvió a salir una Kiki, güey. Pero es que bueno. Como te digo. La cuenta principal. La cuenta free to play. Está en decadencia, güey. Porque literalmente no le he puesto nada. Pero la cuenta principal. Es que va por el mismo camino, güey. Por el mismo camino de la amargura va. Y ese es un problema que literalmente no he logrado solucionar. Lo he logrado solucionar por la falta de tiempo. O sea, esto lo estoy grabando a las nueve de la noche. Lo voy a subir en cuanto termine grabando, güey. Porque de verdad, güey. Y más te digo. En ambos estoy igual, güey. ¿Sabes cuál es la única diferencia entre la cuenta free to play y la cuenta principal? Que la principal, literalmente, ha hecho un poquito más de cosas. Y, pues, tiene más personajes, obviamente. Tiene más personajes, tiene más recursos, tiene más de todo, güey. De hecho, aquí, pues, básicamente no estoy peleado con ninguno, güey. Tengo la gira al 90. Tengo a Baizu al 80, pues, no lo voy a subir al 90. Solamente es darle vida a Baizu. Y, pues, Baizu ya me cura bien con al 80. Furin al 90, pues, ya está. Mona, pues, no le puedo mejorar más. Song Lee, pues, que más le mejoro, güey. Está al 90. Kazuka está al 90. Trefo Abonios para las partículas. Jin está al 90. Cura bastante bien. Ganjo está bien armada. Ahí acá, realmente. Realmente, realmente está bien armada. Shogun, literalmente, es una bestia parda. Keqing, pues, literalmente, al... Si quisiera tener un proyecto, sería cambiarle los artefactos a Keqing. ¿Por qué? Porque Keqing trae el galerador. Este set fácilmente se lo podría poner a Clorinde. Pero, ¿cuál es el problema con Clorinde? Que Clorinde no rompe en casco. Rompe en calis. Rompe en calis. Entonces... Se lo podría poner el set de... De esta... Keqing a Clorinde. Pero... Eh... ¿Pude haber optado por eso? Creo que optó en un principio por ello, pero al final... Como le conseguí set a... A Clorinde. Y es que ahorita está bastante acá, ¿no? ¿Por qué? Ah, ok. Me le movió a esta mujer. Me le puso la menoma. A ver. Entiendo que... Que era su mejor opción la menoma gemela. Pero no me gusta porque literalmente... Clorinde, no necesita recarga en primer lugar. Por eso no le había dejado la menoma gemela. Si mucho le pondría a Kagotsuru Eishin. Que es la que tiene acá ella. Yo creo que hubiera sido mucho mejor opción. Porque así no... No dependo de las partículas que me da... Eh... A menoma gemela. Porque literalmente... Ya con 130 de recarga. O sea, tiene 136 de recarga a Clorinde. Tiene 51 de probabilidad. Es que... A esta mujer le falta daño crítico. Daño crítico. Pero el problema es que ningún artefacto... De... Ni flor ni pluma. Me ha dado más de 20% de daño. Porque Clorinde literalmente con 50 de... Con... Si me dio daño crítico en vez de probabilidad. Le podría volver a poner la espada negra. O incluso el colmillo lupino. Entiendo por qué... Le puso esto. Pero... Entiendo por qué le puso esto. Para nivelar. Entiendo. Pero... Bueno. Si. Yo hubiera preferido... Haber tenido Kagotsuru Eishin. Porque literalmente... Eh... Da un aumento de daño. Aparte que tiene aumento de daño. De daño. Hay una oportunidad de que el daño en la... El área esté... De un 180... De 180% Este es el arma por cierto... De la legendaria Kazuha. Y pues si le sirve a Clorinde. Díganme que... Díganme que no. Y los mato. ¿La han probado? A Menoma tampoco es mala opción. Pero pues... A Menoma pues literalmente... Si tuviera 110 de recarga. A lo mejor hubiera sido una mejor opción. Pero... No tengo 110. Tengo 130 de recarga. Y Clorinde literalmente... Eh... De un soplido... Consigue la recarga suficiente. Entonces... No... No... Literalmente esta espada es... Una mierda... Pincha en un palo. Inclusive... El rugido de león... La que trae Ketching... Podría ser inclusive... Otra mejor opción. Que es como la traigo... La free to play. Y la free to play... Te hace un buen daño. Bueno... Igual esta... Esta tampoco tiene bastante... Esta tampoco tiene... Expertise en Clorinde. Hay que decirlo. Sí... Vi el streaming... Vi el streaming... Cuando dijo lo de Clorinde... Y estuvo cambiando... Dije... Eh... No le dije que... Que mejor... Ponle la de... La de... La de genera de Kazuha. Que es mejor... En vez de A Menoma. Porque A Menoma literalmente me da partículas. Pero bueno... Y bueno... Pues mi... Pues literal... O sea... No tengo malos personajes... O sea... Lo que me falta... En algunos personajes... Es daño. En especial en Clorinde... Que literalmente... Está en 150... Te debería tener 180... Por lo menos. 180... 190... O inclusive los 200... Pero... Se ha estancado... Y luego... Noel... Literalmente... Aunque pierda... Probabilidad... Eh... Defensa... Con esta arma... Literalmente... Literalmente... Se empieza a bajar... Eso sí... Necesita tener... Un buen... Este... Un buen... Este... Shielder... O alguien... Que le esté dando... Bufos... O sea... Chilonen... Hubiera estado bastante bien... Para Noel... Pero pues... Bueno... Pasó lo que pasó... Chilonen... Literalmente... No... No quiso ir... O sea... Entonces... Entiendo... Que básicamente... Por eso... O sea... Noel... Básicamente... Si la meto... Sería para... Meterla... Pero con esta... Pero en vez de la de... Beudu... Meterla con la de Eula... Porque literalmente... Tengo dos... Entonces... Ahí puedo arreglar... La probabilidad de crítico... Con Noel... Y pues... Todos los demás... Pues están... A medio armar... Sacar... A medio armar... Laila está armada... Diona también... Que ella... Pues está armadísimo... Y ahorita... Con la Menoma... Literalmente... Recargar como Dios... Literalmente... En una... Creo que hasta... Inclusive en una sola elemental... Carga todo... Cookie... Pues... Mismo... Mismo caso... Con la Free to Play... Con la Free to Play... Literalmente... Me da asco... Me da asco... Y creo que... Fíjate... Acabo de ver... Que tengo... Para sintetizar... A ver si tengo suerte... Y Dory me da suerte... Para... Para ello... A ver... Eh... Así... ¿Dónde está Cookie Shinobu? Cookie Shinobu... Fíjate... Cookie Shinobu... Fíjate... Dame suerte Dory... 11... Vale... 27... Bueno... Necesito 20... Ya... Arreglado... Creo que nada más me faltaba una Nakugui... ¿Verdad? Creo que nada más me faltaba una Nakugui... ¿Verdad? Creo que era lo único que me faltaba... ¿No? La Nakugui... Sí... La Nakugui... Nah... Mira... La Nakugui la consigo fácil en Inazuma... Aquí en... Aquí en Pueblo Kosiki... Sé dónde está... Porque... Farmy está chingaderas mucho tiempo... Para la... Para... Para la Nakugui... Y ahí está... Y ahí está... Es que yo pensé que no tenía... Cosas para sintetizar... Para la... Para la galleta... Y bueno... Hacemos lo que ya todos querían... Que suba Cookie al 90... Y lo subimos al 90... Ya está... Ya... Déjame estar chingando... Ya está... Subida al 90... Con arma... Con set... C6... Y subida... Listo... Listo... Ya hice todo... Ya galleta al 90... Ahora... Ahora... Literalmente... Cookie... No es un personaje que utilice... Literalmente... Lo utilicé mucho tiempo... Lo utilicé mucho tiempo... Sí... Lo utilicé bastante tiempo... Pero a ver... Pero a ver... Ahora que tengo... Ahora que tengo este equipo bien hecho... El de Algeita... Ahora que tengo el equipo bien hecho... El de Algeita... Ahora sí podría ponerlo... Ahora sí podría ponerlo... Al 80... Al 80 no te sirve... Al ver... Al Heitam... Al 80 se sirve bien el trabajo... Wey... Porque al Heitam... Al Heitam... Literalmente... Yo sé que tiene baja probabilidad... De que Ticloper... Tiene Colmillo Lupino... Tiene Colmillo Lupino... Y está R4... O sea... O sea... Literalmente... Se puede acumular... A 3.5 por 4... Son 14%... O sea... Con el 14%... Se ponen 72... Wey... 72-180... Wey... Está bien balanceado... El Pinchito... Al Heitam... Tiene 420 de maestría... Y lo aparte... Cuando tire esta... Esta cosita... El campo... Con los 950... Que tiene la Kuki... Literalmente... Todos se ponen... Al Heitam... Se ponen casi 700... La Kuki se ponen 1100... Nahira se ponen... Casi 1000... O sea... Y ahí luego ya... Básicamente... Ya hacer bastante... Bastantes destrozos... La Kuki... No es un equipo... Que me llame mucho la atención... El del... Al Heitam... Al Heitam... Yelan... A Kida Kuki... No es un equipo que... Literalmente... Me apasiona mucho... Y de hecho... Como... Como todos saben... Al Heitam... Es un error en la Matrix... Al Heitam... No debí de haberlo sacado... O sea... Literalmente... Al Heitam... Es un... Es un... Es un cero a la izquierda... En esta cuenta... Porque... Literal... Saben muy bien... El contexto... Algunos... De que literalmente... Cuando venía Jutao... Congelar... Este güey se coló... Este güey se coló... Este güey se coló... Este güey se coló... Literalmente... Pero bueno... Ahí está todo lo relacionado... Con las cuentas... Tanto Free to Play... Como la principal... Y bueno... Básicamente pues... Estaba farmeando... Acá en... En... No... Estaba farmeando... En Asuma... Estaba farmeando... Este set... El de... El de... Reminiscencia... Pero ahora... Con este equipo... Me dan ganas de... Farmear este... El de... Sueños Aureos... Aunque pues... Podría sacarlo en... Podría sacarlo en... Relicario pero... Pero... A ver... Literalmente no me ha salido nada... Nada mejor para Mualani... Nada mejor para... Nada que ponerle Kachina... Kachina no la tengo ni su vida... Y yo creo que básicamente... Me caga que me congele... Me caga que me congele... No iba más o menos el pinche equipo... O sea... Tampoco es una locura... Pero ahí va... Ahí está porque me congelaron dos veces... Wey... Defensa... Daño... Recalda... No me sirve... A ver... ¿Qué busco en este... En este dominio? Pues literalmente mejorar a... Al H지�um...? Al Hytum Miyajai amigo... Hz.. Lo has conseguido además de un vícte... Hz.. Cállate.. El monto en este drain del Ο-O-O-O-O-O Tiene que ponerle Kachina... Así que no es usted... Cállate... 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 ¿Me canели? ¿Cómo se family? ¿De la gente loiedo? Esa hacía quando. Iguau... Cállate... ¡Vivaaja! ¿Yo. No sé, literalmente los únicos dos que se benefician de este set son Jaimigo y Alhida. Y a ver si puedo mejorar algo de Nahida, pero Nahida es muy complicado porque como Nahida le llevo híbridos. Como Nahida la llevo híbrida, pues no me conviene sacarle algo, no sé, que me salga un casco de probabilidad bastante bueno. No más ahí le podría cambiar algo a Nahida, pero la verdad es que veo muy complicado que le vaya a cambiar algo a Nahida. En cero coma se los ventila, güey. Cero coma, güey. Es que en cero coma, güey, se reventa todo. Eso sí, le falta un poco de recarga a Cookie, le falta un poco de recarga, eso sí. Falta recarga a la Cookie porque no consigue la recarga suficiente. Fíjate. Es que literalmente, o sea, no hay, no hay donde buscarlo, o sea, literalmente mi, tengo bastante cobertura con cualquier equipo. Tengo bastantes coberturas, bastantes coberturas para los equipos de aquí, güey. Es que literalmente tengo 41 personajes armados en esta cuenta, güey, 41, son 41, güey. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 41. Hasta Changling están armados, güey. Son 41. Y podemos contar que si subo a Gamin son 42. Porque Gamin está armado. Eso sí, le falta un poquito de daño. Está mejor armado el Gamin de la frente, güey. Con la prioridad de daño crítico. Pero aquí sí le tengo el fierro. Obviamente podría ponerle el prototipo, le podría poner el pase de batalla, pero... La del pase de batalla es trolísima. Le podría poner inclusive el rey del mal. Le podría poner el terragitador. Pero ahorita, pues, le tengo esto, el fierro, por la maestría. Falta un nivel de subirle. Me falta... Ah, es que me falta hacer esto. Y esto es hasta el sábado, güey. Es que también, o sea, eso también me ha estado limitando bastante. Joder, me espada el tiempo porque tengo un huevo. Tengo tantas espadas del tiempo, güey. Fuera espadas del tiempo, güey. Neta. Te digo, a Gamin lo tengo con Cazador Fantasmal. De hecho, ajá. Espera un segundo. Gamin trae un casco de probabilidad de crítico. Trae el casco de que ching. Voy a dar cuenta de eso. Es que tengo muchos cascos de probabilidad de crítico. Y muchos están sin usar. ¿Por qué? Porque son pésimos, güey. Está bastante que tiene 12 con 13. Recarga un poco de ataque. Pero tiene 14 de daño. Este tiene 13 de daño. Este es pésimo, güey. Porque tiene dos roles. De dos planos, güey. O sea. Logamin no está C6, güey. Está C4, güey. Y tampoco le he subido los talentos, güey. De hecho... ¿Qué era lo que se tenía que ser primero? Ahí está. Y así se le sube. Creo que no se le sube los básicos, ¿verdad? No se le sube los básicos. Porque literalmente pega descendente a lo güey. Nada más. Pero sí se le sube los básicos. Pero pues... Hasta que no lo tengas C6, pues no puede hacer nada con él. O sea, literalmente Gamin Gatita se está agarrando polvo por agamarlo. Pero literalmente... En cuanto consiga algo interesante, pues puedo ponerlo. Pero bueno. Como te digo. Literal. Esta cuenta tiene bastante cosas rotas. Por ejemplo. Fíjate. No dependo solamente de... De un carry como lo es Shown Raiden. A pesar de que está C3. No dependo de Hutao, que está C1. No dependo de Atlequino. O sea, puedo estar variando de DPS inclusive. Puedo ponerle un día a Joy Miya. Aunque esté mal armada a Keqing. Puedo poner a Ébola. Puedo ponerle a Clorinde. Puedo meter allá a Emiko DPS. Puedo meter ahí a una Mualan Ipaíto a Salvaje. O sea, puedo meter a Kaeya inclusive. A ver. A tirar a derretidos. A poco de esos congelados. De derretidos congelados. Perdón. Y me va a hacer bastante bien la lasaña, güey. Teniendo a ChinQ. Entonces. Güey. Es que básicamente, o sea. Subí a Kaeya, güey. Que la gente literalmente dice. No, ¿por qué subiste a Kaeya? Güey. Kaeya no es tan malo, güey. Y más encima porque tengo dos dupes, güey. Tengo dos dupes, güey. Ya tengo dos dupes. Ya tengo el set de Crío. Tiene 44 más 40 son 84 más 15 con la C1. O sea, realmente este güey pega crítico. Cuando quiere, güey. O sea, no me puedes decir que no puedo tener este güey. Armado, güey. O sea. Sí, no tendrá la C3. Que básicamente el golpe de escarcha es la elemental. Y esto es la ulti. Ya, pero pues básicamente te digo. Tengo bastante cosa armada. Y pues obviamente. En la cuenta principal. No flaqueo. Porque literalmente. El trato lo tengo al 10. Y luego el abismo lo tengo a 36 estrellas, güey. Entonces. No flaqueo en esos puntos. Eso sí. Exploración. No he hecho clor de exploración. Tengo 314 protos. No sé a dónde se me fueron las protos. No me acuerdo. No me acuerdo. No sé por qué tengo un marcado sueño de las mil noches. Bueno. Tiramos un desaito aquí. Nomás para. ¿Te imaginas? Si hubiera sido otro óculo de Homa. Me hubiera ido de la vida. A ver. Sin duda. Yo creo que la. Que la situación. El. La cuenta que tiene más complicada la cosa. Es la free to play. Porque no tiene Yelan. No tiene al Heitam. O. No. Si tiene aquí. Tengo aquí Niche. Para. Para el Heitam. O sea. No tengo. No tengo este. Bastante. Los soportes. Que básicamente. Tengo la cuenta. Free to play. Como les furina. Que otro. Que otro soporte. Tengo interesante. Que pueda. Hacerme. A Chocula. Tengo soporte. La cuenta free to play. No tengo WTPS. Literalmente. Chinqui official. Los tengo subidos. Ven. Los tengo subidísimos. Literalmente. Le da mucho amor. Pero. En la cuenta. Free to play. Tengo bastante. Bastante soporte. Bastante soporte. Un poco subido. Yao Yao. La tengo subida. Con Healer. Rey Du. La tengo con Odilo Celestial. La cuenta free to play. Como ya vieron. O sea. Changling. No la tengo bien armada. Pero de todas maneras. Me hace el trabajo. En la cuenta free to play. Si tengo armada. Cheblus. Aquí no la tengo armada. Y eso que tiene. Tiene el arma. También está. Y aquí le tengo un poco. Porque literalmente no. No tengo absolutamente nada. Aquí literalmente. Es un armado automático. Y la tengo C3. O sea. Y en la cuenta free to play. La tengo C4. Pero bueno. Y pues eso es básicamente. Lo que son. Tanto mi cuenta principal. Como la cuenta free to play. Son dos caras distintas. Dos. Dos mundos distintos. Dos de todo. Pero sabes que. La única cuenta. Que se va a terminar quedando. Es a la que le dé más amor. Y creo que la que más se le ha dado amor. Es a la cuenta principal. Porque. Literalmente. Tiene. Casi todos los personajes del juego. Digo casi. Porque. No está Tartas. No está Alberto. No está Chiao. No está Rataguito. No está Ayato. No está Nilo. Sino. El Trotaseros. No está Lini. No está Niuilet. No está Rizley. No está Navia. No está Chiori. Siegwin. Chilonen. Kinnich. Y Emily. Pero. De todas maneras. Hay mucho personaje. Que está subido. Que está bastante fuerte. Y a pesar de que el meta. Los haya dejado atrás. Tampoco es que. Literalmente. Sean inútiles. En este momento. Sino que básicamente. La gente busca más daño. Pero literalmente. No hay personaje malo. Solamente hay. Gente que arma malos. Los personajes. Y eso lo digo yo. Porque básicamente. Cualquier personaje. Se puede pasar el contenido. En cualquier momento. Pero. Hay que saber. Donde usar. A esos personajes. Porque. No siempre vas a poder usar. A los mismos personajes. Para poder usar. Hacer una sala. Del abismo. O hacer un. Una zona. Una zona. Del teatro fantasía. Y aparte. En el teatro fantasía. Como tienes. Tienes bastante cosas. Que hacer. Tienes que jugar. Con equipos random. Tienes que saber. Administrar a esos personajes. O saber jugar. El teatro fantasía. Lo cual. Básicamente. También te hace. Un reto. Un reto de dificultad. Bastante alto. A pesar de que. Básicamente. Como digo. No es un reto difícil. Pero es un reto. Que básicamente. Genchi nos ha impuesto. Durante los últimos. Tres. Cuatro meses. Cuando vino. Lo del teatro fantasía. Que creo que vino. En junio. Fue cuando. Se implementó. El teatro fantasía. Y ahí fue. Donde básicamente. Empezamos. A hacer. Capirotadas. De equipos. Pero eso es una cosa. Admito. Que básicamente. Eso me ha dado. Hasta inclusive. Formas de jugar. Otros. Otras cosas. Y jugar personajes. Que no pensé. Que iba a jugar. Por ejemplo. Nunca pensé. Que jugaría. Una cookie. Que jugaría. A Nahida. Con un equipo. Decrepitar. O que jugaría. Yelan. Este. En un equipo. De. De este. De congelados. Otra vez. O que la llevara. Con un equipo. De. De electrocargados. Bastante fuerte. Bueno. Que ya la llevaba. Con un equipo. De electrocargados. Antes. Pero ahora. Ya la llevo mejor. Y eso es algo. Que literalmente. Me. Me emociona. Además. De que. Yelan. Siendo ya C1. Básicamente. Me da bastante juego. Nahida. Haciendo C0. Me está haciendo. Todo el paro. Güey. Y no tiene. Necesito. Tupes de Nahida. Ahorita que. Ahorita. Lo fuerte que está. Esta lechuga. Literalmente. Hasta. Pienso. No te necesito. Estirar. Al Heidon. Está bastante fuerte. Estando a C0. Cookie. Literalmente. Es un. Es un pan de Dios. Porque literalmente. Uno de los personajes. Que literalmente. Subió con Bloom. Songly. Literalmente. Lo traigo de escudero. Que me dé. Aunque. Yara Gleif. Me quiera. Seguir metiendo. El set de Petro Arcaica. No se lo voy a meter. Porque no voy a. Farmer otra vez. El set. Acaso. Pues ya le metí. La Favonius. Para. Para generar más partículas. Porque literalmente. Me ha servido. Tener más. Más. Este. Favonius. Con partículas. Y luego. A Jin. Pues le he roto. Entre Favonius. Y aquí la Favonia. Y básicamente. Me ha dado bastantes resultados. Ahora que este C4. Pues mejor. Ganju. Literalmente. Lo utilizo en momentos puntuales. O sea. Nunca me he olvidado. De ningún personaje. O sea. Hay veces. Que me dan ganas. De jugar a Ganju. Me dan ganas. De jugar a Yaka. Me dan ganas. De jugar a la Tavivita. Inclusive. Y a la Tavivita. Pues cuando la juego. Le pongo la. La este. La de Favonius. Que trae este. Kazuha. Tengo que subir la que tiene Linette. Para poder jugar también con esa. Para que no. Quitarle de Furina. O a Kazuha. Bueno. Casi siempre es a Kazuha. Que le quito. Su arma. Pero. O mantenérselo. O sea. Furina. Pues básicamente. También. O sea. Furina. Literalmente. Ha sido. De esos personajes. Que. Literal. Me cayó gordo la historia. Pero ya cuando la empiezas a conocer bien. En la historia. En el momento de la historia. Del punto en el que. Cuando conoces. Por literalmente. Es un. Es un pan de dios. Güey. Mona. Pues. Que te puedo decir. La señorita Muslitos. No. Literalmente. No. O sea. Es un. Es el primer personaje. Triple corona. Que ahí. Que la. Fue el primer personaje. Triple corona. Y el segundo fue Jutao. Y todos lo saben. Arlequino. Pues básicamente. Fue. 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 Que básicamente. No me lo esperaba. Arlequino. Si literalmente. No me lo esperaba. Y pues básicamente. Tengo que ser sincero. Yo a Arlequino. Le tengo menos fe. En el abismo. Que a Jutao. Y eso que Arlequino. Es una destructora. De abismos. Pero. Me siento más. Seguro con Jutao. Que con Arlequino. A lo mejor. Es porque no tengo manos. Para el abismo. Joy Me. Aunque ya no lo usé mucho. Pues la uso mucho. En exploración. A pesar de todo. Últimamente. Ya la he dejado. Un poquito abandonada. Pero pues. Cuando la saco. Pues la saco. Para pasear. Bastante. Jutao. Tres cuartos. De lo mismo. A Jutao. Literalmente. Rosaria. Básicamente. Cuando. Cuando viene un equipo. De congelados. La prefiero. Por encima de Schengen. Refriero a Rosaria. Por encima de Schengen. A pesar de que muchos me dicen. No. Es que tienes a Schengen. Deberías de. Lo Fichel. Pues obviamente. Fichel es Fichel. ChinQ. Pues. Quien no le puede decir. Que no. Al pinche trapo. Bennett. Pues siempre ha sido. Un pilar enorme. Creo que es el. Único personaje. Que tengo. Desde el inicio. Día uno. Que ha sido. El más constante. Y literalmente. No me cansaré de decirlo. No me arrepiento. De haber subido a Bennett. Para nada. Y tenerlo desde el día uno. Básicamente ha sido. Creo que lo mejor que he tenido. Schengen. Pues básicamente igual. O sea. Venti también lo saco. En momentos. Oportunos. Che que te digo. La llego a pasear un rato. Eula también. O sea. Si te fijas. La amistad en bastantes. Ahí va subiendo. Va y suya. Vengo al 10. Malanin. Fíjate. O sea. Es porque. Los he estado usando bastante. O sea. No dejo a nadie atrás. No dejo a nadie atrás. A pesar de todo. O sea. Soy una persona. Que literalmente. Le gusta jugar con todo. Ahorita ya veo. Porque apenas. Le acabo de meter. Yanfei. Pues. Y Shangi. Tres cuartos. Lo mismo. O sea. Hay que decirlo. Así pues. Aunque eso sí. Al que sí. Deje bien abandonado. Es al pobre Razor. Güey. Razor literalmente. Me acarreó muchísimo. La cuenta. Al principio. Pero en cuanto. Llegó Ayaka. Llegó. Kazuha. Llegó. Llegó Keqing. Llegó. Entonces. Razor se quedó. Totalmente abandonado. Quiero armarlo. En algún momento. Quiero volverlo a armar. Porque Razor. Literalmente. Creo que es uno de los personajes. Que lo merece. Aparte. Que fue mi primer C6. Güey. De hecho. El set de gladiador. El set de gladiador. Que tiene Keqing. Fue el que le quité a Razor. Porque literalmente. Ninguna de las piezas. Le servía a Razor. Creo que en especial. El Caliz. No le servía. Porque necesitaba daño físico. Y no le servía. El de daño electro. O sea. Todas las piezas. Que tenía Razor. Se las di a Keqing. Solamente les digo eso. Porque a Razor. No le servían. Pero pues bueno. En algún momento. Lo volveré a armar. ¿Cuándo? Quién sabe. Pero Razor. Se lo merece. Güey. Y merezco. Tener la tarjeta. De nivel 10. Porque desde que conseguí a Yaka. Y a Kazuha. Literalmente Razor. Se quedó muy atrás. Y ya nunca volvió a usarlo. Y neta. Fue uno de los personajes. Que literalmente me ayudó bastante. En el inicio. Pero bueno. En algún momento. Lo volveré a armar. Nomás por la nostalgia. Que me dio Razor. O sea. Razor literalmente. Me carrió. Toda la cuenta. Durante el inicio. Hasta R53. Creo que me carrió. Pero bueno. Eso será otra historia. Que contaré más adelante. Ahorita básicamente. Mi cuenta ya. Ya tiene bastantes personajes. Ya hace R60. Desde hace dos años. Conseguí la R60. En noviembre del 2022. Bastante rápido. Conseguí el R60. Más encima. Porque. Cuando empecé. Literalmente estaba. El banner de Yaka. Estaba todo. Monsters, Liyue, Inazuma. Estaba a la cima. Y luego. Cuando llegó el evento. De Manzana Dorada. Subí mucho de nivel. Y fue bastante. Fue bastante. Creo que llegué a R55. En Manzana Dorada. Creo que llegué a R55. Y luego ya. Cuando llegué a Sumeru. Literalmente. Me rushé mucho. Las misiones de mundo. Las legendarias. Las citas. Y básicamente. Estuve haciendo las citas. Las legendarias. En cuanto salía. Las hacía. No es como ahora. Que literalmente. Tengo ahorita. Creo que. No. Ahorita creo que tengo las misiones. La de Sichuan. Y la de Emil. Y las tengo pendientes. Y en los encuentros. Tengo la de Lynette. Pues eso lo haré. En otra ocasión. Wey. Se me han ido 46 minutos. Se me ha ido la olla. Y literalmente. No sé. En qué momento. Dije que. Iba a subir este video. No lo sé. Pero ese video. Se va a quedar. Como un recuerdo. De que básicamente. Mi cuenta principal. Y la free to play. Están en una seria de carencia. Y me estoy quemando bastante. A pesar de todo. Creo que me ha afectado mucho. La falta de esa persona. Con la que he jugado. Que literalmente. Yo le de esta cuenta. Como ustedes lo saben. Yo le de la cuenta. La free principal. Que antes era la cuenta. De ustedes ya saben quién. Yo le de esta cuenta. Y vos básicamente. Me he comido. Con las dos cuentas. Y no sé si. Quedarme con la cuenta de ella. O con mi cuenta. Lo más probable. Es que me quede con esta. Porque es la que. Literalmente se le ha puesto. Más cariño. Más amor. Y más inversión. Entre comillas. Inversión. A todo lo que. Todo lo que tiene esta cuenta. O sea. Creo que esta cuenta. Literalmente. Merece. Que. Literalmente. De la oportunidad. De que suba. Absolutamente. Everything. Pero todo. A su debido tiempo. Todo a su debido tiempo. Y pues obviamente. Vamos a ir poco a poco. En algún momento. Tendría a todos al 80. Y básicamente será. Bastante épico. Y podría usar. Equipos random. Hacer cosas extrañas. Tener cosas random. Y básicamente eso. Pero eso será. Un sueño que posiblemente. Se dé más adelante. Y espero conseguirlo. Tendría a todos. 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 Gracias por ver el video.